Hola mis Nili, ¿cómo están? Mi nombre es Nili, pero si no me conoces, sí bienvenidos a mi canal En este video estamos, y por ahí es Annie, estamos haciendo un recorrido por el palacio de Alicia Alonso Está precioso, así que quédense hasta el final, y la guía va a estar contando la historia Aquí tienen los precios de la entrada con guía incluida A ver eso Bueno Después de andarlo en fotos, estamos en el palicia, no, en el palicia, en el palacio de Alicia Alonso Eso está precioso, me encanta ver qué textura de aquí Ahora nos vamos a tirar unas foticas de aquí Comiendo, para subir las escaleras Han de escapar ¿Bueno, esta es la guía? Sí, vamos a comenzar Alicia Alonso Esta es una construcción de 1907 a 1915 Con la compañía americana En combinación con Galicia y España Que fueron los que pusieron el dinero para hacer toda esta edificación Que es un local El palacio, el centro de gallego Todas las partes A través de nosotros vamos a conocer la historia de teatro de Alicia Alonso Hasta llegar aquí al techo Este denominador muy bonito ¿Cómo pueden hacer fotos? Qué lindo Esta es la estatua de nuestra primera bailarina, Alicia Alonso Reconocida a nivel internacional por el ballet clásico Hay varios cortos y transiciones porque ahí había un señor que nada más hablaba inglés Y entonces al lado había un hombre traduciéndole la guía Entonces que hacía la guía, o sea, decía una oración corta para que el otro le diera tiempo a traducirle al extranjero Desde muy pequeña cursó los estudios en los Estados Unidos Y trajo la técnica acá como para crear el escudo cubano de gallego La tatua está esculpida en bronce por el escultor cubano José Villa Soberón La hizo en Santiago de Chile y la donó acá al teatro en el 2016 El escudo es de Galicia porque antiguamente todo el edificio era el palacio del centro gallego No vivía nadie adentro No vivía nadie adentro, solamente era para dirección En cada uno de los pisos que van a conocer ahora a continuación El piso es mosaico español de la época Y las escaleras son de bárbol de Cacar a Estadera Las escaleras Italia es bárbol de Cacar Vamos por acá Me siento a Yuma ¿Qué pasó? Me siento a Yuma ¿Me siento a Yuma? Nosotros nunca habíamos venido ¿De dónde son? ¿De aquí de La Habana? Sí Ah, San Agustín, coño, qué huevo No, ¿verdad? ¿Aquí nunca viene nadie de La Habana? ¿Ustedes? No, aquí es del cerro ¿Aquí es donde se reunieron? Aquí se reúnen los gallegos, hacen su fiesta, su baile tradicional La barra es de caoba, sí, sí, aún La barra es de caoba, madera cubana Es como si se reúnen los gallegos, viviendo ¿Esto qué ha pasado? Esto es como un saludo que volvía a los gallegos Y bueno, La Habana es así de grande porque antiguamente todo este piso era un casino ¿Un casino? Casino, tenía saludo de fuego, casas de campo Que dice que era el maría ¿De la Habana? Tincha, me haces el frío Está precioso ¿Qué es eso? Él ya Yo soy un tinta Mariano Yo soy un tinta Mariano ¿Cómo te llamas Cinta Mariano? ¿A que te llamas Cinta Mariano? ¿No, no? ¿Cómo te llamas Cinta Mariano? Esta es la sala de conciertos, Ernesto Lecuona, ahí lo pueden ver en la pared, pianista, famoso, cubano, compositor. Se utiliza para conciertos en el teatro lírico, talleres de narración de cuentos y los domingos funciones infantiles aquí en el escenario. Se utiliza para conciertos en el teatro lírico y los domingos funciones para niños. El escudo de madera representa tres regiones de España, Galicia, Castilla y Canarias. Galiciada, ¿dónde voy yo? ¿No sabe cuál es el de Galicia? Este es el primero. ¿El de la copita? Sí. Este es el escudo de Galicia. Galicia, ¿cómo es el de Galicia? Galicia, Castilla y Canarias. Castilla y Canarias del pleno, en la ciudad del pleno, en la ciudad del pleno. ¿Cómo lo trajo? Sí, pero los animales los hay. Son los tipos. Son los tipos. Vamos. Son los baratos. No, no te creas. No, no. Estuvo una corrida. De una persona. Esos baratos. No, no. Me lo miran. No, no, no. Tú no eres de Galicia. Sí, no, no. Sí, son duros, son duros. Sí. La historia dice. ¿Eh? La historia dice. Voy para Ciudad de Tacaño. Ahora tú eres como dice el duero. Voy para Ciudad de Tacaño. Para allá. Para yo poder cogerle, dije. Entonces tú no eres de Galicia. No sé, parece que eres de España y se reí. ¿Eh? ¿Eh? Porque se diga allá de que estás green. Aquí estamos en el primer piso, las estatuas son de mármol del escultor italiano Giuseppe Morelli. Italian Artists. Y representan las musas de la danza, la poesía, el arte y la educación. Las musas de la danza. Al frente tienen el Museo de Arte Universal. Tienen muy buenas obras. ¿Se pueden entrar? Sí. Pinturas nacionales y internacionales. ¿Tienen que les hago una foto juntos? Sí. Es gringo. My elder, mi elder. I remember that. I'm a friend. ¿Cómo te ves a tu? De más, ¿te ves a tu? ¿Cómo te ves a tu? No. ¿Cómo te ves a tu? No, 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 no. No, no, no podes tirar una foto. No, no, no te tiran una foto. No, no, no. No, no. No te ves a tu. No, no. No te ves a tu. Esta es la foto de Alicia Alonso, la escultura que vieron abajo. Alicia Alonso, de Pertaz. Debutó con 23 años en 1943 con el ballet de Giselle. Bailó hasta los 70 años. No, esto es un espojo. ¿Ah, sí? Coño, qué cariño. Qué cuerpo va a tener 60. Bailó hasta los 70 años, estuvo en la Ucoma en la vista con 52 y así mismo se iba bailando casi ciega hasta los 70 años. Estuvo casada con el coreógrafo cubano Fernando Alonso, de ahí su apellido. Tuvieron una hija, Laura, que actualmente tiene una compañía de ballet también. Ustedes están grabando el recorrido por casualidad. ¿Y para quién? Sí, para YouTube. Pero nadie tiene que haber hecho eso. ¿Por qué? Aquí eso no se puede. ¿Por qué? Yo solo le voy a hacer. No, 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 no. ¿Yo no? Sí, pero no se puede. Eso fue mi hermana. Pero después cuando yo salga, entonces de aquí del teatro me regañan. ¿Entiendes? Pero si eso no... Sí, no se puede. Fotos se pueden tirar, pero a mí no se pueden grabar. Fíjate que me recuento. Ya, ya, a ver. Ella está grabando. Es que brusa. Está precioso. ¿Viste que estaba viendo la arquitectura? Sí. Primero lo lindo que pone el astrozo. Para una capacidad de 3.000 personas. ¿3.000? ¿Aquí meto unos 1.000? Sí, hay fiestas grandes. ¿Aquí te enseñan las fiestas? Sí. Se utiliza actualmente para fiestas grandes, desfiles de moda, exposiciones de pintura, la fotografía. Actualmente. Activamente vamos a dar la vuelta ahora para que... Lo están reparando, ¿eh? Sí, ahora lo están reparando. Pero normalmente se utiliza para eso, para exposiciones de fotografía. Vamos para allá para que... Sí, si quiere, pero bueno, era para que conociera. A la vez que yo siga, ya ustedes tienen que seguir conmigo. Ahora sí pueden hacer las fotos. Qué lindo. Esas lampas. Eso es un lienzo que va en la sala de abajo. A que duele la vaca. Esas lágrimas me parecen demás. Tienen que ser lágrimas de pelota. Están preciosas. Dejame ver pa'ca Más caizado Antiguamente esta estructura que vemos acá Dentro de una pequeña escalera Subía un senteto de músicos que se colocaban encima Para tocar el gran baile de salón En este salón Por la forma que tiene el techo Estilo concavo Si se da una palmada Se siente la acústica La orquesta Esa es en el techo de bronce ¿De bronce con qué? Bronce con cristal de tulip No, con una lámpara esta ya tenemos Así mismo Con una lámpara esta no se siente Como millonario Y lo que ven ahí en las mesas Es el lienzo de la sala Mírenlo acá De la sala que vamos a ver después Que va alrededor de la lámpara Con un lienzo de 1952 De Fernando Carrasol Pintor español Está virado de revés Para las áreas de esta noche La sala está de reparación Y lo quitaron para allá Más pinta ¿De dónde vamos a ver? Está de reparación Pero desde el escenario Lo van a ver bien Está enorme Y ahí se puede tirar Sólo que tienen que tragar la boca Estás dolores Casi, mira, ¿verdad? Este clip se los hice Obviamente para internet Pero bueno Quería subirlos Para que vean Que desde la ventana Se ve el capítulo de La Habana Y está precioso Se lo recomiendo 100% Tienen que ir al Palacio Alicia Alonso Están recibiendo un techo Micaica Mis cosas son inmensas El río va a ser A trabajar Señor Saps Ay, mira Se ve eso Que lindo Que vista Que vista Que vista Que vista más lindo Lo veo Bueno Esta es la parte del techo Del palacio Esta es la de las que está Súper enorme Atrás tenemos el capital Está precioso Cada vez Después les voy a contarlo Por el pasado Si quieren venir A un lugar lindo Aquí en La Habana De verdad De la consejo El teatro Del palacio De la de las que está Esa no Bella Miren la ría No, si no nos veníamos Siguiendo Por lo menos La junta mía Está meto A un pará Manten el escalón Vamos Esa es el humor Que nos quería tener El tipo ¿No? ¿Qué? Ahora las minúsculas Escaleras Estas Estas escaleras Hay que subirla Para subir al flecho Esa es la cara Es que tiene La cocina Ay Dios No Mi gente Les vamos a Cuando van a abrir Tengo en el santal Y que no tengan Los pies tan grandes Mira esta parte De aquí Está preciosa Baja Baja Espérale Luzen a las oficinas Del teatro Y el elevador El elevador es antiguo De 1942 Y tiene un mecanismo Un mecanismo moderno Por dentro Que funciona Y llega a tener Abajo lo vamos a ver ¿Qué estás haciendo? Con esta Sociedad Benéfica Naturales De Galicia Biblioteca Estas son las sociedades Mira Estas sociedades Funcionan como oficina Del centro Vallejo Que vimos por el otro lateral Para la ayuda A sus descendientes Y la biblioteca También en el gallego ¿Sí? Gallego Hay tierra Potitos Vamos Este mural Representa Cómo era La sala Teatro Tacón La que vamos a ver ahora En 1837 Cómo era La fachada original Pueden bajar Este mural Representa Cómo era La fachada original Que te vamos a ver Gracias 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 Me gusta viajar Estás feliz Ya con eso Ya no te te ganaste ¿Tú lo escuchas hasta luego? ¿Tú lo escuchas hasta luego? ¿Tú lo escuchas hasta luego? Sí ¿Alguno es el clave? ¿Me va a ver? Uy ¿Qué está caminando? Uy Mira esto Mira para acá Bueno 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 Esta es la sala García Lorca Antiguo Tato Tacón Estamos en el escenario Aquí es donde bailan Todas las compañías El ballet clásico El ballet español Danza contemporánea El teatro lírico El teatro lírico también se presenta De frente tienen el público Abajo está la plateja Cuatro pisos Una capacidad De mil ciento cuarenta y siete personas El público es todo esto Y cuatro pisos ¿Abajo también? La orquesta ¿Por qué? La orquesta La orquesta Estaba silenciada Como en Rusia Y aquí es donde se ponían la gente Que va a bailar Todo esto es donde el público Se ponía aquí Y todo esto aquí es donde Se ponían a bailar Estoy hablando con el jebito Con el jebito El antico del jebito Mira tu cuñada Toda esta parte aquí Es donde se presentaba Y donde bailaban la gente Y para allá Es donde se ponía el público Es una parte Esta parte no sé qué es No, mi hija Dice Tú no le caíste mal No, ¿por qué te quedaste callado? Ay, qué lindo El círculo negro Dice Mira, mami Y Carmen ¿Y qué? Carmen Vale de Carmen El pelo de Carmen Y se leí la anzanera Ay, está casada Así que no te metas aire Oye, cuidado de estar Espera 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 ¿Eh? ¿Qué dijo ¿Qué dijo que no te metas? ¿Qué era así? Díle que no Díle que ya no vieno ¿Qué? 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 ¿Qué estás viendo? Este es el patio Teatro Mira, mira Mira, mira Deja uno abierto Bueno, este es el lobby principal de la sala que acabamos de ver ahora Estos asientos rojos son los que van en la sala Y la puerta principal es de caúa, original de la época, la puerta, donde entra el público hacia la sala En el primer piso se encuentra la presidencia, ahí se sientan los directores de la compañía con sus invitados Y las puertas de abajo son el acceso al público para los cuatro pisos que vienen Estas dos barras venden el servicio de coche Y el público Y las puertas de abajo son el acceso al público Aquí también se hizo el funeral de Alicia en el 2019 Murió con 98 años El 17 de octubre del 2019 Se hizo aquí para que el público cubano le diera su último adiós Larga fila de personas aquí en la calle con flores Fue televisado todo un día completo Y está enterrada en el cementerio de Colón El funeral, Alicia Alonso, funeral Y bueno, hasta aquí llega todo el recorrido En el 2019 Este es el lobby sabiendo Tiene cara, tiene el reloj Bueno mi amor, 3 de febrero, 12 de la noche Y aquí tu youtuber favorita editando el video para que tenga mañana el video Porque yo tendré que superárselo hoy sábado Pero bueno, tuve un día complicado, por eso te se lo atraso Una cosa que se me olvidó decir Yo lo grabé ese mismo día Pero se me perdió en el clip Literalmente desde que nosotros llegamos Ustedes vieron que había un extranjero O sea, un hombre De unos 35, 40, 45 años Que hablaba inglés Y al lado estaba el guía de él Que le traducía el de español a inglés Para que lo entendiera Y entonces literal, el otro hombre O sea, el que le estaba traduciendo Como que estaba muy interesada En una amiguita mía Y en mí del mío Como que sacando vara De dónde ustedes son Esto Luego tratando preguntas Y al final terminó En como de donde diciéndonos Mira, tú ves el carro O sea, el rosado cae ahí Espéranos ahí Que vamos a Que los vamos a esperar Ahora cuando salgamos Nos esperan ahí Que el carro se van para allá Porque obviamente ahora es muy Es mucho la moda Por la necesidad que hay aquí en Cuba O sea, no es una moda Pero por la necesidad que hay en Cuba Las personas ginean mucho O sea, se prostituyen Y ese tipo obviamente Quería ganarse dinero Costío de nosotros Porque obviamente También va a coger algo De lo que es el Yuma No sé si era nosotros En realidad el Yuma Ni nada El Yuma si no estaba O sea, el Yuma Es el extranjero Nosotros los cubanos Le decimos el Yuma Los extranjeros Para los que son de otros países Entonces el Yuma Estaba como que Él ni por enterado Él no estaba muy interesado O sea, él nada más Quería como que verle eso ¿Entiendes? El hombre El que le estaba traduciendo Era el que Quería sacar platica No sé si era que nosotros Le dejáramos muy el Yuma No sé Pero bueno Obviamente nosotros Nosotros no aceptamos Y automáticamente Que se terminó La guía del palacio Automáticamente Cogemos Y salimos Y nada Pero no te suscribes Antigamente Para no te ver Ningún videíto Y siga por Instagram Mi amor Que hay mucho chisme Por allá Y nada Adiós